Muchas veces las personas piensan que el hip hop o escuchar un tipo de música distinto del que se ve todos los días piensan que ya es extranjero o que trae algo malo o que siempre hay un mensaje negativo detrás de todo esto pero si uno viene acá diciendo la verdad y como son las verdaderas cosas se dan cuenta que es una cultura linda y tiene demasiadas cosas buenas cuando los chicos se pueden desahogar y pueden dar todo lo que sienten, todo lo que expresan porque cada uno de nosotros tenemos talentos ocultos somos artistas, somos todos artistas y cada uno de ustedes se vuelve tiene un talento en especial para demostrarlo no tengan miedo de demostrarlo, háganlo porque si como la cultura hip hop un día cerca del 2011 pudo salir a flote otras culturas también pueden llegar a salir a flote y ser mejor o unirse para ser cada vez más grandes muchas gracias y puño arriba al hip hop hola yo soy Juanco MC yo soy Energy y nosotros hicimos el evento de la reunión de titanes acá en el parque de la ciudad en Chilecito empieza así como la decisión propia ojo como se pone esto hermano tan bonito DJ yo soy Energy yo soy Energy yo soy Energy pero por favor no tenés intenciones porque cada vez que puedo representar o nada más de pensar que son de escribir canciones yo soy el fútbol a dos kilos en la rima sabes lo que pasa yo mato al novato te quedas en tu cama vos te morís postrado yo no soy el porte y yo cambio tus resultados es la segunda edición la primera edición fue hace dos meses atrás y nos dio por hacer un tercer una segunda edición perdón y para empezar a clasificar a los chicos para empezar a expandir manos que es la cultura hip hop acá en Chile porque el hip hop está creciendo y eso es nuestro objetivo cuadernos a beca la rima la invento en mi mente sabes que tiro rima que siempre va a deslizarla no traigo cuadernos mi vida es improvisada y se nos ocurrió hacer el evento porque en realidad esto a nosotros nos gusta entonces nosotros siempre queremos que el hip hop de Chilecito crezca que haya más gente que haya más jóvenes que se expresen porque hay mucho talento que nadie lo ve está ahí oculto pero está exactamente aparte de eso nosotros estamos muy quietos en el tema del hip hop y dijimos no vamos a decidir hacer algo nuevo vamos a decidir empezar a emprender que el hip hop comienza a crecer de una manera especial y como pudimos ver ahora mismo los chiquitos de 7 años ya están empezando a rapear y eso es buenísimo porque aporta muchísimo a la cultura entre las tinieblas y defectos aterradores el templo de la historia desde un alrededor pues será mejor que te escondas en esta cabeza donde lejos del sistema es el medio yo soy Gael ahora como es tu nombre? Gael cuando empezaste a rapear? desde como los 6 años o no desde los 7 pero si mucho y cuantos años tenes? 7 7? si porque te gusta el hip hop? me encanta rapear es que esos riman muy cool si? vos queres ser rapero de grande? capaz que si hay un bocadillo mejor que el corra espaldillo tan solo eres una copia si no quieres que mi cuara tenga una coloroscopia pero sincero chaca sos el rey del mantra solo eres tu cuatema y te espero final pasar en la primera edición no teniamos ni idea de la gente que iba a venir y nos terminamos sorprendiendo porque a la gente le gusta le gusta estuvo ahí se lleno el parque y hoy el doble había no? si exactamente la primera vez vinimos con las expectativas con la única expectativa de decir bueno vamos a hacer el evento nomas sin importar si había gente sin importar nada pero ahora como vimos que en el primer evento se lleno este segundo explotó a full un día domingo genial el día nos ayudó también Gaeli que hermoso el día así que tuvimos todo a nuestro lado salió genial para el septiembre tenemos una expectativa de traer a alguien famoso de lo posible que sea de Buenos Aires y que sea más grande con más cosas dedicado más a lo que es rap exactamente una persona que ya tiene varios tiempos en esto lo que es la cultura y mucha experiencia ya muchas puestas en escenario muchas competencias ganadas y eso es lo que nos ayuda a nosotros no? también porque esa persona no solamente la conoce en el ámbito de kick hop sino que hay muchas personas que escuchan rap y lo escuchan esas personas y dicen y decir va a venir acá a la chioca más que todo chilecito va a ser una explosión porque se va a llenar se va a llenar mi nombre es Nahuel Lanzarero Neira mi nombre es Nahuel Lanzarero Neira mi nombre es el apodo Triple N porque Triple N Nahuel Lanzarero Neira todo empieza con él la disciplina es el beatbox el beatbox consiste en hacer el ritmo al freestyler al que está improvisando en el momento sería la melodía que le haría para acompañar a las leyes que tiene todo lo aprendí solo lo aprendí en internet para mí el hip hop esto me saco de muchas cosas lo utilizo de forma para expresar lo que siento y es un estilo de vida yo empece hace 3 años porque primero vi a un amigo que lo vi entrenando solo y bueno hace mucho tiempo que no lo he visto cuando vi lo que era me llamó mucho la atención y bueno decidí empezar probar para ver si me gustaba y resulta que me terminó gustando muchísimo y bueno después nos juntábamos los sábados y después a veces cuando teníamos nuestro tiempo nos íbamos a entrenar y lo bueno que después de tanto tiempo de ir entrenando no era tan solo digamos la obligación de ir a entrenar sino que por gusto sino que por gusto es una forma de ser digamos el parkour es la belleza del desplazamiento en donde consiguió llegar de un punto A a un punto B lo más rápido y fluidamente sin nosotros si tenemos un obstáculo no lo vemos como tal sino como una oportunidad para practicar es muy lindo porque nos enseña mucho el manejo y el control de nuestro cuerpo por ahí nos ayuda a saber cuál es nuestro límite y poder superarlo cada día el hip hop es arte es como te dije al principio hay gente que tiene mucho talento y que está ahí y no lo pueden mostrar pero nosotros le pudimos dar una oportunidad ahora y decir también que el hip hop es mucha unión entre todo el respeto, cultura exactamente y como lo dije anteriormente el hip hop es arte y hay que expresar el arte y para ver del lado bueno que tiene el hip hop no solamente es lo que una persona ve de afuera sino que también es como digo expresarse, poder motivarse y sentirse superior y hacer las cosas mejores para uno mismo para poder expresar muchas veces las personas sienten algo malo o sienten una desilusión y lo primero que recurren es al alcohol a las drogas o a cualquier clase de vicio y en lo peor de los casos al suicidio y en el hip hop podemos sacar todo esto que es perfecto para poder expresarse y que los chicos puedan sacar todo lo que sienten si no tenemos fecha exacta todavía pero tenemos pensado hacer un evento grande más grande que este la tercera edición traer a alguien así que estén atentos a nuestras redes sociales Genre Godoy Juaco Rodríguez y nada de eso exactamente ya vamos a estar dentro del mes que viene agosto más tardar ya vamos a estar sacando todas las información que se va a estar dando para que los chicos ya comiencen a juntar plata porque en caso de que quieran venir chicos de La Rioja de Catamar que también tenemos contacto con los chicos de ahí empezar a juntar plata y puedan venir y sentirse como en casa también acá en Chilecito y poder expresar también lo que hay en otras provincias porque no solamente nos quedamos con el hip hop de La Rioja sino que también queremos que se expanda un poco más